Paul McCartney está muerto, la leyenda sobre el video de Paul McCartney, que según murió en 1966 y fue suplantado es una farsa, la realidad es que si tuvo un accidente, justo a mediados de ese año, Paul conducía a una moto secreta, donde perdió el control y cayó solo teniendo ciertos raspones en su cara y un diente roto que es notable en los videos promocionales del disco revolver, pero es imposible tener una copia que toque y cante igual, la leyenda surgió porque alguien decía que había señales en los discos, en las portadas, en canciones, pero todo es mentira, así como pasó con Luis Miguel. O dime tú, ¿qué opinas? ¿Crees en verdad que está muerto?